Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el Magíster Armando Calcina Sotelo, docente del curso de motores de combustión interna. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible, que arde dentro de la cámara de combustión. El resultado de aprendizaje de la asignatura de motores de combustión interna es que al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los sistemas, conceptos, metodologías, ciclos de funcionamiento y procesos de los motores de combustión interna, que le permitirá desempeñar actividades en el campo de la ingeniería mecánica y de los motores de combustión. Los temas a desarrollar dentro de las cuatro unidades que se presentan son las siguientes. En la unidad 1 se va a desarrollar la clasificación de los motores de combustión interna. En la unidad 2, los procesos de funcionamiento del motor de combustión interna. En la unidad 3, los parámetros indicados. Y en la unidad 4, lubricación y refrigeración de motores de combustión interna. El sistema de evaluación se presenta de la siguiente manera. Tenemos en el siguiente cuadro los rubros que concierne a la evaluación de entrada y comprende los prerequisitos o conocimientos de la asignatura. Los instrumentos son la prueba objetiva que tiene un peso de ser requisito. Tenemos también el consolidado 1 referente a la unidad 1 y unidad 2. De igual manera, los instrumentos son las fichas de evaluación con un peso del 20%. También tenemos la evaluación parcial que concierne en este caso a la unidad 1 y la unidad 2. Consiste con un instrumento que es la prueba mixta con un peso del 20%. Seguidamente, el consolidado 2 referente a la unidad 3 y también a la unidad 4 con los instrumentos fichas de evaluación con un peso del 20%. Finalmente, dentro de los rubros tenemos la evaluación final. Comprende todas las unidades, es decir, la unidad 1, 2, 3 y 4. Y se presenta el instrumento que es la prueba escrita con un peso del 40%. Al finalizar todo ello, hay una evaluación sustitutoria en el supuesto caso de que se requiera y comprende todas las unidades y con un instrumento de prueba mixta. A continuación, se presenta las siguientes preguntas. ¿Los vehículos actuales son limpios? ¿Contamina más el gasoil que la gasolina? ¿Se restringirá su acceso a las ciudades? ¿Qué vehículos son la solución?